Creemos que es una farsa al final, se está hablando solo del tema lingüístico pero se están ocultando un montón de temas, se está ocultando que realmente no va a haber una transformación del sistema educativo, lo que realmente se está planteando es blindar el modelo dual y para eso no necesitamos una ley, blindar el modelo dual significa seguir con un sistema que se rega y seguir con un sistema que no euskalduniza entonces al final estamos en una farsa, en vez de hablar realmente, de hacer un diagnóstico identificar realmente las necesidades, de priorizar la escuela pública que es realmente la que en estos momentos está garantizando a todo el alumnado una educación euskaldun y una educación de calidad, en vez de priorizar eso lo que estamos haciendo es realmente blindar un sistema que no está funcionando entonces bueno, al final estamos en una farsa